Bueno mi gente, adivinen a donde vamos Vamos a hacer una pequeña gira por la oficina de Aloe Fok El guía aquí nos va a instruir un poco Señores, cumpliendo mi gran sueño, estando en el mejor canal de YouTube Es que ya la hay, suscríbanse señores Al revés, el sueño nuestro de poder estar aquí Bueno, vamos a ver un poquito las instalaciones nuevas Estaban aquí ustedes, casi se encontraban Esta es la conferencia, vamos a mi oficina Es su oficina La oficina del jefe aquí, el Aloe Fok Venga, yo quiero las impresiones de ustedes Eso es, no, 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 juega Vamos con los detalles ¿Qué tú dices? Why so serious? Yo no sé por qué el joker Para muchas personas, incluyéndome Despierta esa empatía Despierta pasiones Por encima está el propio Batman Él siendo un villano eso es algo de los motivos de estudio, su humor negro, su sarcasmo, también una persona, yo me identifico en gran parte con él, porque él no le importa el dinero, la gente entiende que a mí me importa el dinero, no me importa el dinero, no me importa los resultados, cuando el resultado, el dinero y todo lo demás viene, y eso me identifica mucho del Joker, que Batman llegó primero, me lo regalaron unos amigos, este póster oficial de mi película favorita, y yo a pie a Batman, en el buen lenguaje dominicano, y en caramel jockey, aquí, tenemos algo muy valioso para mí aquí, que es un balón firmado por Michael Jordan, lo compré en una website, aquí está el certificado, y los zapatos, No, los zapatos, un amigo me ha regalado el case, le dije que necesito como luz, para resaltarlo, que el mío va a hacer ese favor, y resulta que los zapatos me los regalaron, y los zapatos salían hace unos días atrás, me los regalaron como dos semanas antes del estreno, y yo dije, déjame ver, quedaron bien ahí los zapatos, ahora quiero comprar un zapato firmado por yo, y les voy a ponerlo ahí a dormir. Michael Jordan, yo era una persona muy competitiva, una persona que pedía mucho de sí, y aunque mucha gente no lo crea, y no lo crean, piensan como que esto es un relajo, es un hobby, de hacer contenido, de mantener una plataforma tan grande como esta, de tantos shows que tenemos, y aquí hay mucha disciplina, y la disciplina de Michael Jordan es algo que me ha tocado mucho de ser, y por aquí tenemos, bueno ahí está la famosa, la famosa y controversial, la famosa y controversia, se le toque ustedes este año que viene, no youtube, sino programa del año, ustedes ven diciendo por acá, pero si le dan youtube también, no nos ponemos guapos, nítidos, todo el mundo sueña con ir a despacio, el corazón, un corazón de oro, de oro, de oro, eso es para traer la buena suerte, me pareció bonita la cabeza, encabeciamos, los bots, los bots, sepan tendencias en twitter, aquí es como un, aquí es como un cosa, un closet, hay un closet aquí, con ropa, tú no estás dejando entrar aquí en lo privado, mira, aquí estamos, sí, estoy tan privado, figurando en el espejo, ahí te, ese te lo hace un dominicano, mira, wow, ah, esos son los famosos de mí, sí, Rael, ese te lo hace un dominicano, bien bonito, wow, me lo envío, me lo voy a colocar, en un día muy especial, tenemos ropa del color de la maldad, que es el merchandise, ¿Marca a lo foco entonces? No, eso me, esa, es bien, muchos, muchos muchachos que están incursionando en esto de la pintura, ah, ok, te voy a hacer, y de personalizar calzados y ropa, eh, me, me regalaron esto, y lo tengo aquí, eh, un ejemplo, unos muchachos de, de Perú, vinieron, con esto, que hicieron a mano, ellos viajaron de Perú, y me, 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 me trajeron, me trampillé, nítido, un área de mucha relajación antes de hacer los programas, saludos a Evo, ahí a la gente, interesante, son las oficinas de la, lo que manejan todos, saludos a mi papá, ven, ah, sí, ya había tenido la honor ahorita, no sabía que era el papá, es de mi esposa, yo sabía que digo, yo estaba viendo a ustedes, ay Dios, mi papá tiene inclinaciones gay, por eso es la oficina, tiene el seco, no, pero eso es un día femenino, ay hombre, ay hombre, eso fue una confesión de mellosos días, yo le dije, te apoyo, papi, te apoyo, dale, me gusta me gusta que el papá esté así cuidando de su hijo gracias 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 de verdad y si pudiéramos un día tenerlo en el programa mañana por favor para el tarot sí como son el tratamiento es necesario no es todo el chequeco no, 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 el que va a hacer es bien gracias gracias el año de rovedores el año de rovedores ya no son los rovedores ven aquí tu asiento ahí para vivir no van a caerse y aquí tenemos bueno, es una sorpresa porque esto no será esto este es un horario mira eso ya se puede esto no sabemos pero esto se va a competir en otra cosa mira eso aquí la música hay sorpresa de los foques que vienen aquí aquí pa, pa, pa está todavía de instalación que tengo una idea de que los chiles volando como volando me imagino ya me pongo hazlo otra vez yo lo pongo es verdad tú lo pones volando 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 vamos para acá rey no vayan a creer que eso va a romper para hacer tiktok no vayan a creer no, no, no no, juzgamos a la gente mira aquí estamos en una área y que llame de señores el programa ya tuve el honor de conocerlos aquí aquí no había salado todavía ya la va por el nombre existen botellas privadas mira ahí se le paga se le paga aquí para estar sentado mira mira que bonito venga en este área el señor esto me lo ha pagado no, no 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 te digo frío fuera mira aquí el área de gamers los pof aquí apostamos varios miles diarios así que se bota el estrés aquí son tres las amigas el mejor de tres donde él comete el error es que él no me comete bullying y yo si me doy bullying vamos allá eso hermano recuerda la llave anoche que pagaste 22 mil pesos a ver nosotros hacemos bullying para que pierde el otro y entonces la hey perdieron mi perdieron mi y yo de guay vinimos con otra manita como jugador hay gobo no, espérate de dos mil dos mil no, espérate oh tres mil vamos de tres no y de dos mil no, de tres no, no de tres cojiste miedo sí, cojí miedo ah, tú me lo haces a mí tú me lo haces a mí yo me lo haces a ti no quiero comer el miso hacia mí ese tramposo a cada rato no quiero comer ese día más perdiendo claro, uno sin palo hay empatado ahora que empatamos sí, gana yo tengo mil abajo ya el mundo que se siente bajo un mino vacío me va a ganar a mí el miso espérate espérate ¿cuánto me está ganando mil? me falla no, 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 ya ¿yo está ganando mil? ahora el imparto ah, no está ganando mil ahora señores, esto es real jueguen que de verdad ya lo me he llegado ya la voy a llegar ¿qué es que ya la hay? ¿quién la hay? ¿no, qué es tío? ¿por qué? ¿tú ganaste? ¿la hay en la gana? ¿quién la hay en la gana? ¿cómo que la hay en la gana? vamos 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 ayo chua pero tú me ha dado el oído un doble secca ¿qué se tiende ahí? ¿por qué? ¿por qué? ¿sí? ¿me gusta? chua se acabaron los tiros y al a la nariz ¡loco! ¡mi madre! que se murió es que se murió es que se murió y 500 es que me lo agarre vamos ¿cómo no? ¿cómo se ha que se agarre? Gracias señores, juegan que esto es legal de verdad, jajaja, 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 jajaja. Vea, continúe, continúe, continuemos. Este edificio fue pensado completo. Aquí ahorita tuve el honor de entrar y dije, bueno, si tú quieres hacer un blog o algo, podemos hacerlo aquí. Era esto, en un baño, o sea, he pensado completamente para hacerlo. Ah, sí, todo, toda esquina para grabar. Sí. Vamos al de C3. ¿Tú no tuvió aquí, no? No, no, eso de nuevo. Y Badai. Sí, ya no había hecho Badai, un honor. Sí, ahorita. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, aquí, aquí estamos en un área como de... Como un preámbulo, ¿no? Un preámbulo antes de... Un preámbulo antes de... Ok. Aquí se hace un break solo de todas las cosas que van a pasar allá adentro. Santiago Baby discute qué te va bien, en qué invitados van a salir. Un guioncito que a veces se hace acá. Ajá. Tienen una pintura icólica que no la hace. Jordan, claro. Wilson. Jordan. Bueno, tres sí, pero... Aquí, ¿verdad qué? La doñita está acá aquí. ¡Uy, café! Ese era el rojo, oye. ¿Están ustedes? Aquí están los muchachos. La sala de edición. Nítido, nítido. Oye... Entonces, mi amor, esa es la clase de estudio de grabación que yo quiero. De edición y todo. Ah, porque hay un centro allá adentro. Y entonces... ¿Cuántos editores son? ¿En el día? ¿Qué? Seis editores de acá. ¡Wow! Déjame pa' acá. ¿Aquí qué hacemos sin...? Ok. Perdón. ¿Aquí qué somos...? Perdón. ¿Aquí qué hacemos...? Esto no es radio. Ajá. ¿Aquí qué hacemos esto no es radio? Ajá. Este es el estudio Jochi Santos. Decidimos ponerle el nombre de Jochi Santos en vida debido a las influencias que ha tenido esta plataforma de ese gran comunicador. Creo que es el propulsor de la radio interactiva en República Dominicana, Jochi Santos. Y queríamos darle ese detalle a esta cabina. Muy importante. Por su nombre. Su juventud. Ajá. ¿Me puedo sentar de momento? Así nada más. Oiga. Vamos, vamos, vamos. A ver si yo doy para eso. ¿Te puedo sentar? Bueno, estamos aquí ahora con el nuevo programa de KissKey Alive. ¡Eh! 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 ¡Ah! Laurico Guapa, ya preguntó! Un estudio de grabación. ¿Ahí atrás? ¡Eh! Pero bueno, va! ¡El diseño fue concebido! Fue pensado y Omar Martí fue la persona que ejecutó la obra. Hay mucha influencia de él aquí. Nosotros le dimos detalles de que queríamos algo bien moderno, algo bien innovador y él nos presentó este espectacular estudio, el cual el día de hoy disfrutamos mucho. Se nos hizo difícil al principio acoplar la química, todavía se nos hace difícil. Sí, porque es más grande. Porque es más grande. No nos vemos tanto como en el anterior. No nos vemos como de frente así porque hemos estado en estudios bien pequeños y ese calor de tú a tú, nosotros lo disfrutábamos mucho. Entonces como estamos como en un panel, como si fuera de televisión, es algo que ha sido un reto para nosotros. Y agradecemos mucho que ustedes estén aquí con nosotros. Vamos a dar la voz. El honor es todo nuestro. ¿Vas a salir los dos o tú solo? Venga los dos. Yo puedo ir. Yo puedo ir, sí. Ve tú. ¿Hay algo que está detrás de cámara? Sí. ¿Cuál? 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 Dile que me traigan, no. Dile que me traigan. Venga, siguiente. No, no, no. Venga, siguiente. Vamos a la computadora. Por el subió. Estamos listos. Estamos listos. En tres, dos, acción. Bueno, chévere. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Aquí tenemos una presencia. Bueno, presencia de una persona muy interesante que nos brinda un contenido sumamente importante para los dominicanos, también para la jazz. Sin fecha, aquí está nuestro amigo, Alec, de Quisqueya Live. Quisqueya Live, Alec. ¡Eso es tremendo, Jorge! ¡Señor, de Pí, de Pí, yo, por favor! ¡Eso es merecido! ¡Eso es merecido! ¡Eso es merecido! ¡El aplauso, la distinción! ¡Y esto es de la dominicanos! ¡La valoración! ¡Aplatanado! ¡Se nota en tu piel que tu sangre se te quiere salir del bienestar! Te ve bien comido. ¡Tú has durado ocho horas sin comer! ¡Fájate! 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 Y esa conexión histórica de que... Me recuerda que acá no es una islita por ahí, sino es parte de algo mucho más grande. Creo que traté de reflejar esa seque. Y por eso siempre he estado... ¡Más tarde! ¡Con el líder! ¡Sí! ¡El joven del negocio! ¡El más duro! ¡El más duro! Ya recuerdo que... ¡En 30 años los medios en la primera vez que aparezca un calo seco! ¡Nunca había estado el calo seco! ¿Por qué te un aplaudo, no, Maldito? ¿Por qué te un aplaudo que arrancamos esa media? Bueno, yo no me represento. ¡Oye! Los profesores... En muchas ocasiones... ¡Enviden! Tienes más dinero que yo. Quizás tenga más cosas que yo. Pero al final no eres feliz. Una pregunta. Una pregunta aquí. ¿Quién está hablando de dinero, doctor? No. Un día para anticipo. Por favor. Por favor. Toma el ejemplo tú. Tú tienes que poner el ejemplo del celular. ¡Ey, ay, ay! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! Mucho tiempo más tarde... Es lo que le gusta a Santiago eso. Vamos ahí, vamos a ver el 2009. Epílogo. Aquí está en la oficina, en la oficina de Malofoque. No hay nadie. Esa es mi oportunidad. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, no, no. Pobre te queda. No, no, espera, déjame enseñarte. No, no, espera, yo puedo, yo puedo. Sí, en ese tiempo. Déjame ver yo. Pero guapo. Otra vez. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. No, pero venga acá, no, pero no, no, no. No, 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 no. Me voy de aquí. ¿Perdiste la bola? Sí, se lo falló. Perdió la bola. A lo fuego que nos va a matar. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Cuántas leyendas. Bueno, y con eso, ha terminado nuestra visita a los foques. Qué honor, qué honor. No, ahí te hego. No, ahí te hego, unión de sí. Me duele. Me duele. Me duele. ¡Suscríbete!